la cocina de los lópez como siempre presente la cocina de los lópez ok así lo buscan en instagram que está pleno estamos con mucho trabajo gracias a dios hicimos un lugarcito para venir a cómo se preparan en la cocina de los lópez pensando en lo que viene de ahora de noviembre hasta finales de diciembre no paran todos los días en todos momentos vienen las fiestas de fin de año no paramos si alguien quiere puede contactarse no todavía para diciembre puede ser noviembre ya lamentablemente está cubierto ocupado todos cubiertos días de semana no hay que nada diciembre algo tenemos noviembre imposible puede ser que tenga cargo de un evento tengo un amigo que está participando de ese evento como comensal digamos y dice che la cantidad de comida que nos traen como que este trae menos porque si no después te vamos a ir locurando y no nuestra bandera es esa nosotros damos de comer hasta que el último dice basta eso es así tal cual en todos los eventos así que está garantizada la comida siempre con que nos deleitas hoy 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 les traje unos salamitos ahumados con un quesito para calmar la ansiedad porque están muy ansiosos y después íbamos a hacer unos riñoncitos yo les digo riñoncitos verdes porque van los riñoncitos que los sellé previamente la parrilla y acá los vamos a terminar de cocinar con perejil cebolla verdeo cuero y acuero todo verdecito tremendo bueno suena rico ya totalmente pero primero antes que nada vamos a preguntarle a fede cómo fue el proceso fede porque antes de pasar el bueno primero los arrancamos con un jueguito hicimos los riñoncitos verdes hicimos los riñoncitos que los sellamos la parrilla yo esto lo suelo usar como entradita en el asado sellamos los riñoncitos al fuego primero y después pasamos y haremos una casualidad de entradita que ríe que ríe uno de los riñoncitos vino blanco tiene un pinto y después le agregamos todos los verdes que les contamos antes apio puerro verdeo terminó con un poquito de crema y disfrutar que se acompañe esto para beber un vinito